Hola, mi nombre es Abril Martí Corena de Abrima, representantes oficiales de Google Apps en el Perú aquí nuevamente con un tutorial de Google Apps, en este caso de Google Drive ahorita estoy en el Drive y ustedes se preguntarán por qué mis folders tienen colores esa es la nueva funcionalidad de Google Drive que permite poner colores a los folders simplemente le ponemos botón derecho, por ejemplo en este partner, botón derecho y vamos a la opción de cambiar de color y tenemos disponible esta paleta de colores y de esta manera cambiamos el color de los folders solo se cambia a nivel superior, a nivel inferior no se cambia y a nivel inferior tendrían que cambiarlo de manera individual de esta manera podemos tener un mejor orden con nuestros folders para lograr el valor original simplemente cambiar de color y seleccionan el gris que está aquí y vuelve al color original bueno eso sería todo por hoy próximamente nuevos tutoriales de Google Apps saludos gracias por ver el video gracias por ver el video